Meditación. El universo manifestará lo que quieras, si puedes visualizarlo. Siéntate derecho y por un momento, encuentra tu centro. Toma un respiro a través de tu corazón. Inhala vida hacia tu cuerpo. Ahora exhala. Deja ir tu día. Toma otro respiro con conciencia. Inhala y siente tu cuerpo. Ahora exhala y relájate. Mientras atraes tu atención a tu respiración. Una vez más, inhala. Ahora exhala y relájate. Mírate a ti mismo a través de los ojos de otra persona. ¿Observa las decisiones que tomaste hoy? Los comportamientos que demostraste, para que puedas notar los pensamientos que estabas teniendo. La experiencia que tuviste y cómo te sentiste. ¿En dónde caíste en desgracia? ¿Cuándo te quedaste inconsciente? ¿Cuándo te quedaste inconsciente? ¿Cuándo hablaste de manera limitada? ¿Cómo reaccionaste emocionalmente ante ciertas situaciones? ¿Cuánto tiempo duró esa reacción? Simplemente observa, sin emoción, la persona que estaba siendo. Y qué experiencias conocidas se crearon. Mañana será un nuevo día. ¿Cómo lo harías si tuvieras otra oportunidad? ¿En qué pensamientos quieres creer? ¿A qué pensamientos quieres entregarte? ¿Qué decisiones podrías tomar de manera diferente? ¿De qué forma podrías comportarte para estar más alineado con esa visión del futuro, que te conduciría a esas experiencias que te esperan? ¿Qué opinas de la visión del futuro? ¿Y cómo te sentirías si te dominaras a ti mismo un poco más? ¿Qué podrías lograr con amor? ¿Qué podrías lograr con grandeza? ¿Cómo podría la fuerza vivir y renacer en tu futuro? ¿Qué conocimiento podrías aplicar en esas experiencias pasadas del día que te harían evolucionar hacia tu destino? El ensayo mental prepara el cerebro y el cuerpo para tu futuro. El ensayo mental prepara el cerebro y el cuerpo para tu futuro. Es importante analizar las opciones. Las mejores opciones te recuerdan los comportamientos que están alineados con tu nuevo destino. Invierte tu atención y tu energía en un futuro de experiencias nuevas. Alimentando esos eventos con las emociones que tendrás antes de que la experiencia se manifieste. La evolución está integrada en tu cerebro y tu cuerpo. Recordándote una vez más la mejor forma de ser. Instalando los circuitos neurológicos y acondicionando tu cuerpo inconscientemente hacia ese destino. Y ahora, por un momento, ríndete. Déjate llevar. Ahora, repasemos y celebremos el nuevo pensamiento que adoptaste. Las nuevas decisiones que tomaste. ¿Y el comportamiento que demostraste que sí coincidió con tu intención? En tu visión con una nueva experiencia. Ya sea pequeña o grande, siempre que sea nueva y novedosa. ¿Y el comportamiento que no te hagas comparado a cómo te sentiste ayer? Ámate a ti mismo por un momento por haber hecho esos cambios. Observa por un momento lo que amas de ti mismo. Hoy te amaste a ti mismo lo suficiente como para ser más grande que tu entorno. Más grande que tu cuerpo. Y más grande que el tiempo. Una mejor decisión siempre te llevará a una vida diferente. Ahora, entrega ese día a una mente mayor. Pidiendo la sabiduría, la fuerza y la voluntad para vivir siendo definido por una visión del futuro. En lugar de un recuerdo del pasado, toma tu mano y colócala sobre tu corazón. Y bendícete a ti mismo por tu esfuerzo. Y que ese nuevo día de mañana sea una oportunidad para que puedas demostrar una comprensión más evolucionada de ti mismo en tu vida. que cuando te acuestes a dormir, y cuando te acuestes a dormir, tu cerebro consolide nuevos recuerdos, nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Que tu cuerpo aproveche la química y las emociones nuevas que te cambian a nivel biológico. Que tu sueño sea rico y lúcido. Y que el alquimista en ti se despierte. Buenas noches.